Queremos dar una cordial bienvenida a este evento que tiene más un aroma de café porque queremos que sea una conversación en el sentido más rico de la palabra y sobre todo el encuentro entre generaciones realmente nos parece que una dimensión central del quehacer pedagógico es justo el tema del legado y el tema de la apropiación que en términos generacionales se va haciendo de toda una trayectoria, una perspectiva y lo que desafía, verdad, para darle continuidad, cambio o perspectivas. Entonces, bienvenidos a los estudiantes, a los profesores, profesoras que de diferentes latitudes nos acompañan en esta H ciudad, verdad, y zonas aledañas, sí. Entonces, muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar, además, ahora les vamos a explicar el porqué de la mesa también. Bien, y bueno, ustedes van a tener la palabra justo para que podamos dialogar, conversar con la doctora Puygros, ya sea desde los textos que han leído, desde la obra que conocen, pero sobre todo por lo que representa el que hoy nuestra facultad la reconoce con una merecida distinción, que es el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016, que en una ceremonia muy linda ayer, pues se dio, ¿verdad? Yo creo que la van a transmitir y sería ideal que la vean. ¿No trae la medalla? No, pesa muchísimo, pero sí, pesa mucho, sí, está hermosa, sí, y pesa en serio, en serio, pero bueno, ya allá en Buenos Aires sí, diario, diario, Adriana, sí. Muchas gracias, una linda, un diseño muy lindo y yo creo que sí es de plata, porque pesaba muchísimo. Ya ven que luego es plata y no voy a decir enorme, o sea que sí es, sí, bueno, pues vamos a iniciar, gracias, buenos días. La doctora Adriana Puygros ha sido distinguida por la Facultad de Filosofía y Letras con el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016, por la destacada labor que como educadora y humanista ha tenido en la docencia, la investigación y la difusión a lo largo de su brillante trayectoria académica y política en el campo de la educación argentina, mexicana y latinoamericana. Es para nosotros y nosotras un honor recibir en este recinto académico a la doctora Adriana Puygros y darle la bienvenida para abrir un espacio entre generaciones y dialogar con ella sobre los desafíos de la pedagogía frente a las transformaciones actuales. Gracias Adriana, nuestra facultad, el programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, APAL, el personal académico que nos acompaña en este importante evento y los jóvenes estudiantes aquí presentes, te damos la bienvenida a esta tu casa que siempre te recibe para decirte que has sido y seguirás siendo parte de su comunidad. Bienvenida en este momento tan especial y profundamente compartido. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Lo que voy a seguir leyendo. Vamos a agradecer, se me corta la inspiración. Sí. Cuando con el equipo APAL sumamos nuestros corazones y energía para dar vida a esta significativa iniciativa, tuvimos la oportunidad de reconstruir e imaginar pasajes de la vida intelectual y política de la doctora Puigros y con ellos de parte de la pedagogía latinoamericana. Agradezco profundamente al equipo por el trabajo realizado, así como a quienes desde diversas latitudes sumaron sus voces para acompañar tan importante propuesta. A este ejercicio de imaginación es al que queremos convocarlos en este momento para recorrer con Adriana parte de esos pasajes que hagan de legado un lugar por el que el encuentro entre generaciones pueda transitar con los desafíos e incertidumbres a los que nos enfrenta el convulsionado siglo XXI y los que la pedagogía no solo no puede dar la espalda sino que está obligada a encarar. Creemos por ello que hoy bien vale la pena darnos un gusto e imaginar que nos sentamos con Adriana a tomar un café para charlar y conversar con ella sobre cuestiones que más que preguntas trazan horizontes para pensar y alargar la mirada al porvenir. Porvenir que nos compromete con la defensa de la educación pública para que el derecho a la educación se cumpla con el respeto y reconocimiento al quehacer de los educadores y educadoras y al esclarecimiento de hechos que han marcado la memoria de nuestros pueblos. El nombre de Adriana Puigros está indisolublemente ligado a esta historia como una de sus protagonistas centrales, no solo por la amplitud y riqueza de su obra teórico-política que ha marcado y sigue marcando a varias generaciones de educadores y pedagogos, sino por el hacer político que, caracterizado por su gran calidad humana, la coloca a la altura de las circunstancias actuales. Seguir este legado constituye un imperativo ético, pedagógico y social que no es ajeno al espíritu que animó a la Escuela Nacional de Altos Estudios, concebida por Justo Sierra como la instancia depositaria de los fundamentos epistemológicos, tanto científicos como humanísticos de la Universidad Nacional de México, fundada por él en 1910. Por su trayectoria académica y profesional, por sus aportaciones al campo de las humanidades, por los puentes trazados para vincular a la Academia Argentina con la mexicana y a los educadores latinoamericanos, por articular el conocimiento pedagógico y humanístico con las problemáticas sociales y la generación de propuestas concretas, estamos seguros que este encuentro se convertirá en esta charla con aroma de café en un verdadero banquete, en el que la pedagogía muestre su potencial cuando se articula con las dimensiones política e histórica en la multiplicidad de sus espacios en los que estos operan y se recrean. Pasemos ahora a degustar cada uno de estos momentos y qué mejor forma de iniciar como preámbulo a este encuentro que con las palabras de la doctora Alicia de Alba, investigadora del IESUE, destacada pedagoga y amiga querida y de la maestra Marta Corenstein, corresponsable del programa PEAL en México y decana del Consejo Técnico de nuestra facultad, que nos acercarán desde su mirada, aparte de la trayectoria de la doctora Puigros, para posteriormente ceder la palabra en este evento a Karina, Beatriz y Montserrat para que desde su inscripción generacional en el programa PEAL tracen algunas de las coordenadas para iniciar este fecundo encuentro de diálogo y homenaje a nuestra maestra y amiga entrañable Adriana Puigros. Bienvenida, bienvenidos y bueno, vamos a iniciar esta rica charla con aroma de café que estoy segura va a ser un verdadero banquete y cuando den las dos, pues más, ¿verdad? porque ya nos va a dar mucha hambre además. Bueno, pues bienvenidas, gracias. Un aplauso a Adriana. No, no, no voy a romper el orden. No, no, yo nada más decir muchas gracias. Muchas gracias con todo lo que eso significa. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al equipo PEAL con quien siempre estamos en permanente comunicación, ahí siguiendo cada cosa que hacen los mensajes que mandan en México, que mandan entre México y Argentina, en Colombia, con las compañeras de Chile, de Brasil, etcétera, que están todos en un mismo correo de manera que nos estamos reunidos todo el tiempo gracias a Internet. Y bueno, muchas gracias a Alicia, muchas gracias a Marta, muchas gracias a las compañeras, muchísimas gracias a Marcela, que realmente es quien hace latir el corazón de, no solo de PEAL, sino de toda una línea de pensamiento y que lo sostiene. Y realmente a nivel latinoamericano quiero decirles que es muy importante lo que hace Marcela en el sostenimiento de esta línea de pensamiento. A veces no se nota, pero miren cuánto somos hoy. Y seguramente casi todos, siempre digo casi, ¿no? Porque si uno dice todos parece que... Pero por las dudas, siempre es mejor que haya la excepción que confirma la regla. Entonces digo, casi todos los que estamos seguramente estamos preocupados por los mismos problemas, por los mismos problemas de la educación, por los mismos problemas de nuestra sociedad latinoamericana, de nuestros países, etcétera, ¿no? Y entonces, así como ha habido mucha gente convocada hoy que se sintió convocada, quiero decirles que así hay mucha gente que se siente convocada por esta línea de pensamiento. Y que en ese sentido, es decir, realmente el trabajo cotidiano de Marcela y del equipo APEAL de México y de, digamos, los amigos del equipo APEAL, y compañeros y colegas que colaboran con el equipo APEAL y que a veces uno no ve bien dónde están las fronteras, porque en realidad estamos empujando hacia un mismo lado, ¿no? Que es algo que es difícil verlo desde el lugar donde uno está, pero que se concreta, así como en diversos estados en México, en muchas provincias de la Argentina, en muchas provincias de la Argentina. Yo por razones, digamos, de trabajo político y pedagógico, sobre todo este año de trabajo educativo con los maestros, etcétera, he recorrido muchísimo este año la Argentina y también he estado en Chile y también he estado hace poco en Bolivia y también en Brasil, etcétera. Y en congresos de Sudamérica y siempre hay una presencia del proyecto APEAL mencionado. Entonces, bueno, quería destacar eso, quería agradecer muchísimo y finalmente decirles que mi mayor agradecimiento es a mi facultad de filosofía y letras de la UNAM. porque, a ver, yo llegué a esta facultad en 1974, ustedes, a ver, casi ninguno había nacido. Y empecé como profesora de asignatura, va a ser cortito Marcela, ya termino porque no les voy a contar toda la vida, ni piensen que les voy a contar toda la vida. Y entré como profesora de asignatura y era secretario general de la facultad, el maestro José Luis Valcárcel, que estaba ayer y que, bueno, me enteré una vez que se hizo el... que se reúne el jurado y que hizo, digamos, el concurso, porque finalmente fue un concurso, ¿no? Ahí recién entonces me enteré, sí y luego, que quiénes habían sido jurados y me enteré que el maestro Valcárcel había sido uno de los jurados, como la doctora de Alba y los demás. Pero lo menciono porque fue el maestro José Luis Valcárcel, a quien yo vi cuando vine en 1974, vine por la dictadura de Argentina, vine a México, y nos recibió a mí, a mi familia, a mi padre, a mis hijos, a mi marido, a todos, nos recibió México con los brazos abiertos y ya teníamos una vinculación familiar de mucho tiempo antes con México. Pero en ese momento me recomendaron que hablara con el maestro Valcárcel y él me conectó con quien era director del Colegio de Pedagogía, que era el maestro, el doctor Roberto Caballero, que pensábamos distinto, estábamos en líneas pedagógicas muy distintas, pero que tuvieron la enorme generosidad de darme un cargo como profesora de asignatura. Bueno, de ahí en más, pasé por ocho concursos dentro de la facultad y llegué, bueno, entonces ayer decía, esto es increíble, es lo máximo dentro de esta mi facultad, donde además, por supuesto, trabajé muchos años y seguimos trabajando y además donde hice, cursé el doctorado. Por eso, digamos, como alumna de esta facultad y como maestra de esta facultad y luego como, bueno, amiga colaboradora, no sé cómo llamarlo, de la facultad a donde nunca he dejado, nunca pasaron dos años sin que viniera. Nunca pasaron dos años sin que viniera. Así que, a la facultad y otras veces también, digamos, a otras instancias de la universidad, como el ISUE y como otros. Así que, bueno, quiero decirle muchas gracias a mi facultad y muchas gracias a la UNAM. y eso es esto. Promete un recorrido importante este encuentro. Muchas gracias, Marce. Bueno, yo escribí algunas cosas, algunas cuestiones, lo voy a leer y a lo mejor me salto a algo porque es muy extenso, son cuatro hojitas, vamos a ver. Bueno, agradezco a Pial y en particular a Marce esta invitación. Reconozco con mucha gratitud y admiración la iniciativa de Marcela y de Marta Corenstein, que nos permite estar aquí este día. Es para mí un verdadero honor, es un privilegio y es una gran felicidad estar este martes 20 de septiembre de 2016 en esta fiesta y celebración que nos convoca a académicos y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de otras instancias de la UNAM, pero que bueno, académicos, estudiantes académicos y desde aquí hay quienes en los más diversos rincones de América Latina y del mundo y aquí también, que hay de muchos lugares, de muchos lugares, junto con nosotros celebran el reconocimiento de la Escuela Nacional de Altos Estudios 2016, otorgado a nuestra querida, muy, muy querida maestra, colega y entrañable amiga Adriana Puyrosa. Estamos de fiesta. Esta es en realidad una gran celebración para la educación en América Latina, para la perspectiva político-académica de la pedagogía, para la importancia de establecer vínculos de la constitución de sujetos y subjetividades con los pies en la tierra, con esos pies de nuestras culturas originarias que nos muestran cómo andar en contacto con la tierra y de esa manera distinguir los discursos que nos convocan, interpelan para caminar en una dirección que sí queremos de aquellos que nos agreden y violentan. Estamos viviendo momentos difíciles de una gran agresión a nuestros pueblos, a nuestras naciones, a nuestros países, a nuestros proyectos. Agresión y violencia que se escucha en la bandera educacionista de la educación liberal para encubrir el ataque persistente y el daño a la educación pública, a nuestros esfuerzos por construir tejido social, a la razón misma de nuestras vidas académicas volcadas en el trabajo político-pedagógico de la educación, con una brújula que intenta redescubrir, reinventar los caminos hacia ese fin que sí tenemos claro, que sí tenemos claro el fin. la justicia social, cultural, política y económica. En el campo de la docencia y de investigación, sin duda, Adriana Pugros constituye un referente nodal de la agenda teórico-política y político-pedagógica de nuestra América Latina. Ha sido un eje conformador de pensamiento histórico, analítico y crítico en las distintas generaciones que han cursado programas de licenciatura, maestría y doctorado en pedagogía y en ciencias de la educación principalmente, pero no únicamente porque Adriana es leída en otras muchas disciplinas y en otras muchas carreras, en las humanidades y en las ciencias sociales y en otros campos también, desde luego. Si no me equivoco, Adriana, tú dabas un seminario en arquitectura, ¿verdad? Sí. En el autogobierno de arquitectura. Bueno, anoche me decía un estudiante, Emil, por medio del chat de Face y en relación al diálogo que nos ha tenido muy emocionados entre generaciones, en relación a este diálogo con Adriana Pugliós decía, pensaba en el diálogo, Alicia, algo que salió ese mes pasado en teoría pedagógica contigo, que fue darnos cuenta de la importancia de la relación histórica con quienes fueron actores de la historia, que vivimos. eso incluía a personajes como Adriana. Estos personajes son puentes para saber cómo se iban creando escenarios educativos, movimientos pedagógicos y políticos. Bueno, somos historia y presente. Estamos inscritos en la historia. Decíamos justo con Adriana hace unas semanas en la Universidad Nacional de La Plata que no tenemos que correr tanto, tener tanta prisa. Lo hicieron las generaciones que nos antecedieron. hemos hecho y seguimos haciendo nuestra parte y lo hacen y seguirán haciendo ustedes las nuevas generaciones aquí presentes. La historia no es lineal, no está definida por leyes, se construye en cada generación con los sueños de estas generaciones, con sus ideales, con sus luchas, con el legado de quienes les antecedieron y a su vez con la entrega de ese legado a las generaciones que les suceden. Por eso hay que conocer nuestra historia. En las clases de Adriana leímos a muchísimos autores, por ejemplo a María Tegui, pensador político y escritor peruano y de su obra nos íbamos a la articulación con la producción de un pensamiento político-pedagógico y así con otros muchísimos autores latinoamericanos con la inquietud de encontrar los hilos discursivos del pensamiento latinoamericano que teje y ha tejido un complejo discurso político-pedagógico que articula diferentes luchas que se condensan en el significante que nombra al proyecto emblemático generado por Adriana Piroz y Marcela Gómez Sollano y que hoy se encuentra en México, en Argentina y en diferentes y en muchos países de América Latina. APEAL, Alternativas Pedagógicas Prospectiva Educativa para América Latina en México y en este momento bueno, sobre eso quisiera decir que este método científico de Adriana de investigar y articularlo con la docencia es la verdad quienes hemos tenido el privilegio de estudiar con Adriana es algo fantástico, maravilloso. Bueno, voy a hacer una pequeña anécdota ¿se vale? ¿sí? cuando yo estaba haciendo la maestría me inscribí con Adriana y luego a Adriana creo que se le olvidó ponerme la calificación en fin, total que se arregló el asunto y me volví a inscribir con Adriana entonces me dijo otra vez no te puse la calificación pero no me volví a inscribir con Adriana o sea todo el tiempo que estuve Adriana estuve primero inscrita y después yendo a sus seminarios porque me encantaban y sí, claro es que no alcanzaba la escala de calificaciones para que tenía que ser más alta y no había llamada no había un 11 un 15 y justo ayer que estaba haciendo estas palabras entonces dije claro es que es todo un método es un método científico pedagógico de articulación de la investigación con la docencia fascinante pero creo que en México y en este momento es vital seguir esta tradición teórica epistémica y político pedagógica en términos muy amplios y en términos históricos de nuestra historia tenemos por ejemplo a un José Santos Valdés entre otros que tendríamos que conocer y traer a nuestros seminarios visibilizar a maestros y líderes magisteriales como Víctor Ariel Bárcenas contribuir en la tarea de la construcción tomando estas categorías de foco arqueológica y genealógica de esa nuestra historia de la educación tan socavada por los saberes sedimentados es muy triste nuestra historia nuestra historia de México y nuestra historia de la educación hay que entrar y esta forma con la que trabaja Adriana es maravillosa Adriana ha formado a profesoras e investigadoras autónomas y desde luego también a profesores e investigadores y en esta mañana quisiera traer una fina y sensible referencia al respecto encontrada en un maravilloso artículo sobre Marcela Gómez Ollano alumna de Adriana en el más amplio sentido de la palabra dice el autor sobre Marce bueno dice muchas cosas preciosas es una joya ese artículo pero dice Marcela de su mano y su voz es posible ver la luz al final del túnel y salvar el túnel con las fuerzas intactas en este esfuerzo cotidiano de nuestras vidas este esfuerzo como el de Marce que es ejemplar desde estudiantes hasta profesores e investigadores Adriana Pugueros ha sido una luz constante es tal vez la luz al final del túnel que ha estrujado nuestras conciencias y ha alimentado nuestro insaciable apetito y nuestra premiante necesidad de comprender el mundo el mundo mundos para caminar en aquellas sendas ya trazadas por otras generaciones y en los caminos a veces laberínticos que surcamos nosotros las generaciones que hoy estamos vivas este es un día especial en el que nos reunimos distintas generaciones en un diálogo en una conversación abierta y productiva con Adriana es un momento en el cual nos regocijamos al honrar celebrar y reconocer la obra y la vida de Adriana Pugueros Adriana Pugueros es una prócer de la educación de la pedagogía y de las prácticas político-pedagógicas en América Latina ha sido mi deseo de innumerables reconocimientos y premios quizá uno de los más recientes ha sido el doctorado honoris causa que le ha otorgado la Universidad Nacional de La Plata pero este reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016 está cargado de múltiples cientos miles de reconocimientos y agradecimientos palpables y constatables por el jurado especial al cual tuve el honor de pertenecer para el análisis y la deliberación del otorgamiento del reconocimiento cajas cajas y cajas de verdad de reconocimientos de cartas bueno algo muy muy emocionante muy fuerte muy impactante este reconocimiento está cargado lleno pleno de múltiples generaciones instituciones pueblos grupos países que atraviesan toda América Latina y el Caribe y allí en de sus fronteras y fueron recibidos con una enorme admiración y reconocimiento por dicho jurado este reconocimiento Escuela de Altos Escuela Nacional de Altos Estudios 2016 Adriana Querida está cargado de todas nosotras y todos nosotros presentes en esta sala y de múltiples maneras en este momento y en otros que viajará de manera cronotópica porque ahí estamos dejando un documento fílmico a distintos lugares y en distintos momentos está cargado de México de Argentina de América Latina del mundo del mundo mundos está cargado de la Facultad de Filosofía y Letras está cargado de la UNAM Adriana muchas muchas gracias por tu maravilloso legado vamos aproximando verdad a una genealogía y sin duda muy cargado de afectos aprendizajes historias compartidas y otras que tiene su narrativa propia Marta si más que leer un currículum vite tradicional con fechas y todo un listado haré una muy breve semblanza de quién es Adriana la doctora Adriana Puig Ross posee títulos de profesora y licenciada en ciencias de la educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires máster en ciencias en la especialidad en educación del DIE del CIMBESTAD y doctor en pedagogía de la UNAM la trayectoria académica y profesional de Adriana Puig Ross condensa su profunda vocación y compromiso con la educación de las nuevas generaciones misma que se expresa en su trabajo como profesora en distintos niveles y modalidades educativos que van desde la educación básica hasta licenciatura y posgrado en distintas instituciones de América Latina y otras regiones su liderazgo y ética profesional se traducen además en la promoción coordinación impulso de grupos de investigación cuya presencia a nivel regional se distingue por su alto reconocimiento producción e intervención en las áreas de la educación la política la cultura la historia los estudios latinoamericanos entre otros cuya impronta humanística recupera y actualiza el ideario con el que la Escuela Nacional de Altos Estudios nació el pensamiento pedagógico y humanístico tiene en Adriana una de sus más prominentes e importantes representantes ya que su obra en los ámbitos de la teoría pedagógica la sociología política historia de la educación latinoamericana constituye un referente central para quienes se inician en estos campos del saber como para los especialistas de diversas áreas que reconocen en su producción una base de interlocución y generación de nuevos conocimientos la virtud de su quehacer muestra en el más amplio sentido de la palabra la herencia que une polis y paideya al vincular la teoría con la práctica y esta con la generación de propuestas concretas que se traducen tanto en innovaciones didáctico-pedagógicas como en la formulación de alternativas de desarrollo institucional promoción de programas sociales creación de leyes decretos reglamentos y normas de carácter constitucional que han dejado huella en la historia reciente en los espacios educativos y políticos en los que Adriana ha transitado de manera activa y comprometida la valoración de su trayectoria y compromiso se expresa en importantes reconocimientos que múltiples organismos e instancias internacionales le han brindado tales como el premio de memoria y pensamiento iberoamericano 2004 otorgado por la organización internacional del convenio Andrés Bello la mención especial a las personas destacadas en humanidades de la fundación Conex en 1996 la beca Guggenheim Memorial Foundation en 1991 el premio a la producción científica y tecnológica de la Universidad de Buenos Aires el reconocimiento al mérito educativo de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz Bolivia el premio grandes maestros otorgados por la UBA y el premio democracia a la educación de la fundación Caras y Caretas de Buenos Aires también el que recientemente mencionó Alicia y el que recibió ayer indudablemente preguntarse sobre la trayectoria de Adriana lleva a reconocer en su obra y a ser político cultural y humanístico los rasgos de una genealogía que no es ajena a su propia herencia familiar a la historia por la que ha transitado Argentina México y América Latina así como a las marcas que el exilio representó para tan destacada intelectual y educadora que por su defensa de la educación pública y las instituciones democráticas la condujeron como ella misma mencionó a tierras mexicanas en 1974 sin dejar la ignoranza de los buenos aires a donde regresó cuando Argentina regresó a la democracia en el segundo lustro de los ochentas la amplitud rigurosidad y trascendencia de sus producciones muestran un abanico diverso de más de 20 libros de su autoría y coautoría en más de 40 libros capítulos y artículos de comprobado impacto teórico y político al vincular la dimensión histórico social con las problemáticas actuales de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe Adriana Puig Ross con la autoridad académica y profesional que ha construido a lo largo de su vida es además de una intelectual destacada una voz reconocida en temas educativos en diversos medios de comunicación tanto impresos y electrónicos en distintos países es por ello además de una académica una intelectual generadora de opinión pública el ejercicio de la docencia su fecunda producción y el compromiso ininterrumpido de la doctora Adriana Puig Ross con la investigación a universidades públicas de México y Argentina han configurado un programa de estudios y reflexiones sobre el pensamiento pedagógico latinoamericano signado por la educación popular y los proyectos tendientes al reconocimiento democratización y socialización de los saberes y experiencias de los diversos sectores de la población por ello ha sabido vincular el conocimiento con la intervención en los importantes cargos de dirección y gestión en los que ha participado en su carácter de decana de la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires secretaria de estado para la ciencia tecnología e innovación productiva como directora general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y presidenta de la comisión de educación de la cámara de diputados de la nación argentina adriana sigue siendo una militante incansable y una intelectual comprometida no sólo con el carácter teórico pedagógico de formación e investigación sino con la formulación de propuestas y de políticas que muestran el potencial de la pedagogía cuando se articula con las dimensiones política e histórica en la multiplicidad de sus espacios en los que éstas operan y se recrean con el reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios 2016 con la que la facultad de filosofía y letras distinguió el día de ayer a la doctora Adriana Puigros en su carácter de académica adscrita a una institución externa a la UNAM nuestra facultad hace suyo este importante y trascendental legado Felicidades A partir de este preámbulo quisiéramos como equipo particularmente desde la voz de las compañeras que generacionalmente han ido viviendo y recreando al programa PEAL trazar algunos horizontes para el intercambio y a partir de eso darles la palabra también a ustedes para que hagan sus propios planteamientos y Adriana decida por donde quiere transitar en este diálogo ¿Sí? Karina, perdón Karina profesora del colegio y bueno estudiosa del tema de la interculturalidad gracias Marce buenas tardes a todos buenas tardes a los compañeros a los profesores Adriana a la maestra Adriana que es un gusto estar en esta mesa además después de una ceremonia tan tan emotiva como la de ayer ¿no? en donde bueno quienes asistimos vimos no solo como este reconocimiento académico sino justo un poco de lo que están plasmando ahora este reconocimiento a la capacidad de compartir con todos los que estamos aquí parte de este trabajo ¿no? y de este interés que pues nos mueve a todos como decía la doctora que nos convocan el día de hoy para pensar pues lo educativo ¿no? y desde ahí es que también nosotros retomamos el trabajo de la doctora Adriana Puygros en diferentes espacios particularmente en el seminario APEAL para pensar pues justamente lo educativo en el contexto actual ¿no? lo educativo que nos desafía todo el tiempo y que requiere de nuevas formas o de construcciones distintas para pensar lo que nosotros también hemos abordado como alternativas ¿no? entonces como en este conjunto de ideas intentamos hacer una serie de enunciados que pudieran provocar que pudieran interesar además este diálogo ¿no? que pudiera además expresar desde las distintas generaciones lo que pensamos también sobre la educación y lo que pensamos también sobre el quehacer de la pedagogía y las demandas de la sociedad respecto a este ámbito entonces bueno en ese contexto planteamos una serie de enunciados yo voy a mencionar alguno y las compañeras Betty y Monse harán también algunos planteamientos y bueno la idea es que a partir de esto comencemos a dialogar ¿no? uno de los planteamientos es el siguiente en la historia de la educación en América Latina sobre todo desde una perspectiva crítica y prospectiva se han hecho visibles la existencia de resistencias y alternativas pedagógicas en las que emergen con fuerza un componente político pedagógico que marca las experiencias las alianzas y también las tensiones que establecen con otros de esta manera y situado históricamente este proceso la pregunta que queremos formular es cómo juegan dichas experiencias particularmente en el contexto actual de reposicionamiento de los sectores de corte neoliberal pensamos en la existencia sí y en la emergencia además de alternativas pedagógicas pero también lo confrontamos con lo que sucede actualmente ¿no? qué pasa con esas alternativas qué pasa con la experiencia y qué desafíos se enfrentan en este contexto gracias doctora Puyros bueno aprovecho para felicitarla en nombre de mi generación por el merecido reconocimiento y distinción transmitir la alegría de poder tener este espacio en medio de la premiación y todo abrir este espacio para poder dialogar con nosotros y bueno algo que quedó resonando desde la última vez que nos acompañó y que provocó y un poco la doctora de Alba transmite también por parte de su equipo es aquello que menciona acerca de que es necesario construir una paideya latinoamericana y en ese sentido pensar si la educación ha cambiado su sentido en el marco del neoliberalismo o desde dónde poder situar este planteamiento cómo entender la dimensión pedagógica y los espacios de intelección en esta construcción gracias muy rápida nada más a partir de esto y también de los planteamientos que ya hacen Betty y Karina cómo se inscriben las cuestiones del plano concreto del quehacer pedagógico como el currículum la formación de maestros evaluación entre otras cosas mismas que tienen que ver por ejemplo con los alcances de la institución educativa frente a otros espacios y el pretendido cumplimiento del derecho a la educación a través de la misma además en el mismo sentido y de manera más concreta cuál es el lugar del educador dentro de todo esto y qué le demanda la sociedad a la pedagogía para calentar motores bueno son como trazar horizontes más que otra cosa y ver si Adriana quiere hacer un primer planteamiento y abriríamos para si no las generaciones encontrémoslo para pensar juntos y aprovechemos obviamente el conocimiento de la doctora Puigus adelante bueno muchas gracias por las intervenciones por las presentaciones muchas gracias por las preguntas así que vamos a tratar de abordarlo para abrir rápidamente el diálogo qué pasa con las experiencias y alternativas en el contexto neoliberal pregunta Karina bueno cuando empezamos a trabajar en APEAL hace muchísimos años bueno ya cumplimos treinta y tres treinta y cinco treinta y cinco treinta y cinco sí sí yo lo hago más joven trato de hacerlo más joven bueno ya entonces nos planteamos una discusión que yo creo que tiene total validez en el sentido de tratar de no encasillar sí a la educación popular que en esa época había una tendencia fuerte a encasillar lo popular y lo no popular sí entonces en realidad diferentes sectores latinoamericanos no me voy a detener ahora después si quieren lo hacemos pero para agilizar no me voy a detener en la historia de aquellos años pero de todas maneras diversos sectores latinoamericanos es decir que eran que abarcaban desde representantes de los organismos internacionales hasta sectores que estaban ahí en la lucha en América Central en Centroamérica decían esto es educación popular ¿no? entonces cada uno tenía su definición de educación popular y eso era y la discusión era muy rígida y ahí nos planteamos tanto la posibilidad de bueno analizar cuáles son las alternativas más que clasificar qué es y dictaminar así levantando el dedo qué es educación popular y qué no es educación popular pero entonces surgió otro tema que es alternativo a qué la pregunta anterior claro que era popular respecto a qué es lo no popular ¿no? lo cual evidentemente lleva a una a un análisis más integral y más profundo de los procesos educativos ¿sí? es decir a ir entendiendo la interioridad de lo popular y lo no popular bueno ahí se decía me acuerdo que en esa época en que estaba una institución que era el instituto lingüístico de verano una institución de los años que había nacido con Kennedy con la alianza para el progreso etcétera ¿no? y venían los del instituto lingüístico de verano y también venían algunos sectores con la biblia entonces decíamos bueno si le pegan a alguien en la cabeza con la biblia o con el capital de Marx da lo mismo porque en realidad lo que están haciendo es estableciendo un vínculo pedagógico ¿sí? que es un vínculo autoritario que es un vínculo que bueno analicemos ¿no? desde ahí en más obviamente con la influencia de Paulo Freire es que fuimos ahí trazando una línea que lleva hacia el análisis de la interioridad de las situaciones educativas a la interioridad de los vínculos pedagógicos ¿no? ya voy a llegar al contexto neoliberal ¿no? y bueno en ese sentido fue muy interesante hace 15 días yo tenía que abrir un seminario en la Universidad de La Plata y entonces le propuse a la doctora Alicia de Alba que había ido a Buenos Aires que lo abriéramos juntas y lo que hicimos fue bueno le propuse que hiciéramos un diálogo entonces quienes organizaban el seminario se pusieron muy nerviosos porque ella es muy muy conocida y la lee mucho entonces nos iban a ver a las dos juntas y ya que se pusieron muy nerviosos y hasta nos mandaron a una persona que se reunió con nosotras para ordenar todo lo que nos iban a preguntar no así digamos de manera laxa y no no sino muy ordenado nosotros escuchamos todo y después dijimos bueno vamos a platicar entonces nos reunimos fuimos a la a la a la clase que se suponía que tenía que tener 40 personas y había no sé cuántas porque llenaron un aula llenaron un pasillo era muchísima gente y platicamos platicamos durante cuánto Alicia como dos horas como dos horas se corrió así como dos horas pero fue muy interesante porque Alicia le pedían que definiera currículum y entonces Alicia nunca definió currículum sino que lo que hizo fue meterse en la interioridad de los vínculos pedagógicos y meterse en la interioridad de la producción curricular no no consiguieron que hiciera una cerrada definición de currículum para luego repetirla 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 entonces digamos respecto a las experiencias a las bueno les voy a contar la anécdota entera porque voy a contar la anécdota entera porque es una universidad que es una universidad muy organizada la universidad de la plata una universidad que tiene una historia muy interesante una de las más importantes universidades de la argentina si no la más y que en la facultad donde nos invitan son muy ordenados y tienen un sistema de transporte con remises de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de El Plata porque van y vienen y muchos profesores extranjeros van tú sabes este aquí que nos mandaron un remis con un señor que nos buscó me buscó a mí lo buscó Alicia la buscamos a Alicia y fuimos a La Prata todo muy bien cuando terminamos eran las 10 de la noche y entonces nos llevan nos acompañan a la puerta y yo miro y veo que es otro el señor que va a manejar ah sí fueron como claro es que hablamos 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 neto dos horas mínimo mínimo total que eran las 10 de la noche pasadas entonces entramos nos llevan al auto al remis que nos espera yo miro y veo que es otro digo bueno habrán cambiado de chofer porque el otro es uno que trabaja hace 30 años el que nos había llevado en la facultad entonces dice y me sorprende que pregunta ¿a dónde vamos? yo llego a la ciudad de Buenos Aires ah dice y le digo ¿sabes cómo se va? y dice ¿sabes salir de la ciudad de La Plata? sí, sí, sí dice sé salir le digo bueno está bien vamos o sea ya estábamos total en cuanto salgamos yo todo lo demás le indico no hay problema pero son 80 kilómetros cuando estamos más o menos en el kilómetro 50 ¿sí? de repente el señor que por cierto hablaba por teléfono con su esposa que le decía no sé qué de los niños y él se enojaba bueno ya todo era muy raro y de repente él dice yo para eso le decía cada tanto es que acá va una profesora invitada extranjera yo también era invitada bueno entonces de pronto dice uy se va a acabar la gasolina y entonces yo iba adelante con él y entonces digo pero a ver pero vamos a llegar ahí que había una gasolinera que se veía a lo lejos y no termino de decir le dice se acabó eran las que 11 y media de la noche una cosa así en una carretera en una sí en una carretera una ruta importante muy importante sí pero digamos que ahora lo voy a decir no le dije a Alicia pero si sola se dio cuenta no es el mejor lugar para quedarse a esa hora y además yo miro en frente sí se dio cuenta lo disimuló miro en frente y veo que del otro lado está la policía eso sí no dije nada pero esa es la peor policía que hay es famosa famosa por mala la bonaerense bueno con lo cual para hacerles el cuento corto bueno el señor finalmente fue corriendo a comprar gasolina la policía estaba por ahí y volvió con los dos con dos frascos así vacíos porque no le vendieron gasolina porque no se vende gasolina en cualquier cosa hay que venderla en un lugar un bidón especial sí volvió sin nada para esa altura ya habíamos hablado con la facultad venía el vicedecano de la facultad venía bueno la grúa bueno llegaron la grúa otro remis todo eso y bueno al joven que manejaba lo votaron y así terminó esa historia de manera que fue un diálogo muy abierto y una situación así muy vivida la de ese día pero yo dije no puedo dejar de contarlo para que todos sepan en México y estén tranquilos si van a la Argentina que fue una una excepción no ocurre eso siempre bueno y qué ocurrió en el contexto neoliberal después averiguamos si efectivamente es que había ya un desorden de empresas de empresas sí un problema con la Uber etcétera etcétera y que en el fondo del asunto había estado esa historia claro en el contexto neoliberal también hay que hacerse esas mismas preguntas ¿no? o sea las alternativas pedagógicas alternativas a qué porque de pronto nos encontramos en América Latina con que los problemas que tenemos que resolver y las las consignas que de pronto nos encontramos que estamos levantando y defendiendo son las de fin del siglo XIX o sea resulta que estamos que estamos preocupados porque lo que lo que está en juego y ayer lo dijo muy claramente la maestra Juliana cuando habló muy claramente en el maravilloso discurso maravilloso la doctora Juliana González cuando ella dijo están en peligro las humanidades ¿no? pero lo dijo de muchas maneras distintas de muchas maneras distintas y están efectivamente ella se refirió a que están en peligro esas humanidades que en la escuela de altos estudios justo Sierra defendía frente a y lo dijo el positivismo es decir frente a una idea cerrada a una idea excesivamente practicista inmediatista es decir y desde la educación hoy nos encontramos con que hay que defender la gratuidad también lo dijo ella si defender la gratuidad de la educación de la educación pública hay que defender la educación pública es decir el otro día yo escribí un artículo diciendo esto ¿no? que hay que defender la educación pública y que Bill Gates está es uno de los mayores inversores en experiencias privadas dentro de la educación pública porque dice que no sirve para nada la educación pública y que la educación debe toda privatizarse porque la ven como un enorme negocio ¿sí? es decir y un señor de otro el subdirector de otro periódico de un periódico muy neoliberal ¿sí? me puso me puso que soy una alucinada y que todo este pensamiento todo este que tenemos nosotros es de alucinados ¿sí? y verdaderamente es muy importante dejar de ser alucinados ¿sí? darse cuenta que uno no es alucinado que uno está viendo fantasmas es decir cuando en realidad lo que están surgiendo y desde hace mucho tiempo y lo dijeron McLaren Giroux Michael Apple y muchísimos de esa generación hace 25 años es decir lo que lo que están surgiendo son alternativas conservadoras alternativas conservadoras alternativas privatizadoras de la educación pública alternativas ¿sí? que no buscan simplemente el abrir una universidad privada que se sume o una escuela privada que se sume no en la actualidad lo que buscan es invadir el espacio de la educación pública con negocios de diverso tipo eso es otra cosa la discusión no es la discusión tradicional en el sentido de si toda la educación debe ser monopolizada por el Estado o el Estado debe ser el principal responsable y proveedor de educación y también quien ponga las reglas para la educación pública y para la educación privada y para la educación social digamos para las experiencias sociales ¿no? es decir esa era una discusión en este momento si se agrega y ocupa un lugar principal el hecho de que se nos presentan como alternativas ¿sí? algunas cuestiones muy fuertes miren hoy por la mañana en el noticiero de Televisa no anoche en algún canal que no sé cuál era no pude ver qué canal era pero sí que pasaban un programa así que una cosa atrás de la otra una cosa atrás de la otra que trataban de que fuera una noticia cómica y otra noticia liviana y la otra noticia seria no sé qué mostraban que decían esto mostraban un aula y decían en esta aula no consiguieron profesores de inglés porque no hay suficientes maestros entonces no consiguieron pero lo solucionaron lo solucionaron con el programa tal no alcancé a notar quería notar para poder contar y entonces en este momento ya hay cinco mil cinco mil escuelas en donde ya no están no necesitan maestros ¿no? porque ya lo han sustituido por este programa esta es la alternativa y después como para no quedar del todo mal decían bueno en realidad un maestro cada tantos alumnos debe haber porque algún vínculo con los maestros debería haber y yo me acordaba de de la intervención de de la doctora Juliana ¿no? me acordaba a dónde está el humanismo ¿no? entonces digamos otro ejemplo que que les puedo dar es el de el de un maestro un investigador maestro pakistaní que se llama Sumatra Sumatra Mitra que es profesor de la Universidad de Londres búsquenlo está en Youtube está montones de videos sobre él en Youtube porque está teniendo mucha influencia y su principal experiencia que no sé si se las platiqué cuando estuve hace dos meses después encontré mucho más material sobre lo que está haciendo consiste en esto van a un parque van con sus colaboradores a un parque y ponen en la pared ponen una computadora incrustan en la pared y se van obviamente pasan por ahí mensajes en general en barrios pobres vuelven a los tres meses y entonces cuenta que entonces a los tres meses se acerca un niño y le dice medio en inglés necesitaríamos un mouse conclusión si se quita a los maestros si no hay docentes si se saca al educador entonces espontáneamente las personas se agrupan y forman comunidades que aprenden y es mucho más rápido el aprendizaje porque si un maestro lee tarda diez años en leer mil libros una computadora lee no sé un millón de libros en dos años no me acuerdo los números esa alternativa peligrosísima peligrosísima porque no es una alternativa que cree comunidad es una alternativa que está buscando que cada uno de los que mira ese programa vaya aprendiendo y sigue la línea de Coca-Cola o sea ahí traía no traje tengo alguna información que quería traer no la traje de estos días después me voy a fijar si la puedo ver en el celular que me estuvieron mandando en estos días de una una encuesta permanente que estamos haciendo en la Argentina desde el sindicato de los docentes que es como la CENTE y una de las cosas que averiguamos que preguntamos es a su escuela fue alguna fue alguna organización privada una ONG alguien del campo privado a ofrecerse de algún tipo de servicios a esa escuela y mediante qué medio entonces cuenta muchas cosas y una de las cosas que cuentan es que está yendo Coca-Cola muy instalada en varias escuelas con una hipótesis alternativa ofreciendo una alternativa la hipótesis que tienen es que la violencia nace en los recreos y que entonces qué hacen van a los recreos y en los recreos lo que hacen es tratar de ver cuáles son los niños más pacíficos y combinan los que tienen mejores calificaciones con los más pacíficos los becan y los sacan de la escuela pública es para irlos formando y tratan de formar un elite esa es su experiencia alternativa tratan de formar un elite es decir a la cual le prometen empleo y bueno va acompañado de todo un programa con las familias entonces para concluir esta primer pregunta y no que es más que nada todo un tema desplegar y creo que estuve ya en alguna de las otras de las otras preguntas que hubo en algunas tenemos que ver muy bien cuando decimos alternativas quién es el sujeto y cómo se está compuesto el sujeto que está produciendo y ofreciendo la alternativa o sea a ver es muy importante eso cuáles son los intereses de los sujetos que producen las alternativas porque estas alternativas siempre vienen acompañadas de un discurso seductor hay aspectos del discurso de Pablo Freire que han sido tomados y tergiversados entonces pueden decir bueno se establece una relación dialógica y en realidad lo que están haciendo es deformando el pensamiento de Freire y estableciendo otro tipo de vínculo de manera que a mí me parece que es muy importante el análisis de las alternativas que se presentan si nosotros hace 35 años empezamos tomando el término alternativas pero para analizar el campo de la educación popular ahora me parece que hay que tomar el término alternativas para analizar todo el campo de la educación para ver muy bien qué es todo lo que se está presentando hasta donde podamos rápidamente al tema de la paidea latinoamericana que planteaba la expresión yo no creo que haya que crear una paidea latinoamericana más bien mi pregunta era y sigue siendo existe una paidea latinoamericana que nos une es más por ese lado y en todo caso creo que que nos hace muy bien y de hecho en la historia lo hemos venido haciendo y siempre ha sido con los resultados más dignos y más felices para nuestros pueblos el crear vínculos nuestros vínculos que insisto como decía la vez pasada les decía no son sólo vínculos lingüísticos porque si no nos olvidamos que existe Brasil y nos olvidamos que existen millones de latinoamericanos que hablan muchísimas lenguas entonces no es sólo la lengua al contrario la lengua la lengua dominante el español no ha conseguido acabar no ha conseguido homogeneizar toda América Latina no lo ha conseguido entonces en todo caso tenemos que pensar mucho en cuáles son las articulaciones que deberíamos establecer ahí hay un tipo de alternativa y un tipo de pensamiento popular o sea pensar en términos de articulaciones más que en términos de acabar con las otras lenguas tengo un ejemplo muy cercano muy muy cercano familiar de una niña que tiene una familia que habla guaraní pero en la escuela donde va es un idioma ajeno es un idioma ajeno entonces en la ciudad de Buenos Aires entonces cómo se combinan las cosas cuando la lengua impuesta es el español y entonces todo el tema que todos los que estamos acá conocemos que es el de la autocensura de la autocensura de la lengua es muy grave muy grave y es muy grave para todo el proceso educativo de cualquier niño y por supuesto de una comunidad entera entonces digamos yo creo que que se trata precisamente de no inventar una paidella sino de ver cuáles son los vínculos que vale la pena que es necesario afianzar y de qué manera pensarlo más en términos de articulaciones de articulaciones claro porque si uno mira América Latina hoy la ve por televisión y se encuentra que todos los latinoamericanos hablaron igual vieron les pasó de tratar de entender esta serie que estoy viendo es venezolana es colombiana a ver que nada más que las series brasileras se distinguen pero después el resto ya está por ahí está por ahí porque digamos el contenido termina siendo el mismo esa homogeneización y después también no sé yo lo escucho hablar a Peña Nieto y a Macri dicen lo mismo dicen exactamente lo mismo lo mismo el contenido es el mismo entonces ese tipo de digamos de homogeneización de nuestros países no es no es aquel que digamos que en el cual los pueblos son los sujetos sino que en todo caso son ese tipo de homogeneización en donde los pueblos son sujetados en el sentido de subordinados ¿no? y luego ¿cómo se inscriben las alternativas en el currículum en la formación de maestros en el derecho a la educación yo esta pregunta que de alguna manera creo que la fuimos tocando la formación de maestros lo voy a dejar para que las voy a dejar para a medida que se abre el diálogo irlas retomando ¿sí? para irlas retomando a medida que son muy interesantes y entonces como seguramente habrá preguntas al respecto las vamos a tratar de contestar en conjunto así no hablo tanto tiempo está un horizonte trazado como convocatoria como invitación a conversar ¿qué les gustaría conversar a ustedes? imaginemos la escena tomando un café con Adriano caminando en el Zócalo en Coyoacán o acá en Seúl en las islas bueno ahí empieza a oler de todo entonces ¿quién sabe a qué se llega? ahí es más complicado digamos entonces es más complicado pero bueno la profesora vemos a ver hay que pasar el micro si quiere hablar ¿sí? nada más es sí perdón si gusta decirnos su nombre gracias buenas tardes soy Sara Bravo bueno yo quiero agradecerle la oportunidad que nos da de charlar con usted muchas veces las escucha las leemos o las escuchamos a través de sus de sus libros y pocas veces tenemos esta oportunidad de abrir una charla yo tengo inquietudes porque su trayectoria académica y su trayectoria política me parecen por demás atractivas sobre todo para México porque los políticos se encuentran muy lejos de las reflexiones académicas y los académicos fuera de la toma de decisiones de las políticas educativas entonces por eso su trayectoria me parece por demás atractiva y me gustaría que nos practicara qué ha implicado para usted lograr esta articulación entre la academia y la política gracias gracias hola soy Georgina soy parte de las nuevas generaciones de Apial soy de las más recientes que entró y pues yo tengo dos planteamientos que me han estado girando mucho el primero es cuál sería su perspectiva sobre el panorama sociopolítico y pedagógico en América Latina que que permita el surgimiento o reconfiguración de alternativas pedagógicas que lo bueno quisiera decir que lo sean realmente pero sí que no sean este tipo de innovaciones de las que estábamos hablando que es el mismo discurso sino que verdaderamente apunten quizá a una mayor consolidación del entramado social entonces esa por un lado y la otra que quisiera saber pues cuál es su opinión sobre en el contexto latinoamericano cómo juegan las directrices de organismos internacionales y bueno sobre todo frente al debilitamiento del estado y cuál es la capacidad de respuesta que tienen otros actores ya sean gobiernos igual nacionales o estatales u otras organizaciones de la sociedad gracias hola este yo tengo una pregunta para la doctora este y más desde esto que nos han compartido de que ha tenido pues una carrera política entre otras muchas cosas mi pregunta es si hoy en día desde la educación y desde los educadores y la pedagogía debiéramos apostarle a reconstruir el tejido social a seguir en esta idea de reformar esta democracia liberal que ya ha sido muy reformada a lo largo de la historia si podemos si podemos seguir hablando de que hay que reformar la manera de gobernar la manera de hacer economía o desde la educación estaremos ante la necesidad o posibilidad de hablar de construir nuevas formas de sociedad desde los cimientos más fundamentales de lo que es una sociedad si podemos seguir en este plan de reformar de rearticular estos esquemas sociales en los que nos hemos desenvuelto o tenemos que empezar de cero y qué papel juega la educación en todo esto bueno pues buenas tardes y pues felicitar también a a peal en lo que les corresponde por su trabajo y pues felicidades también por el reconocimiento a uno de sus miembros fundadores más distinguidos que es la doctora pues nada más en esta conversación plantear este siguiente asunto sobre también yo me dedico al ámbito no formal entonces aunque estoy absolutamente de acuerdo con usted como las prácticas homogenizadoras y el pensamiento único están permeando la escuela entrando por ahí disfrazándolas de alternativas estoy absolutamente de acuerdo construyendo esta imagen de ciudadano consumidor esta idea de habilidades específicas llamadas competencias o muchísimas otras cosas que también están conjugadas con la idea de pensamiento único y estas otras ideas de emprendedurismo parecería que estamos ante un espacio de profunda de profundo pesimismo ante qué hacemos entonces para rescatar la escuela y yo a veces pienso desde lo que yo trabajo que a partir de la obra cuando yo empecé a leerla a usted hace algunos años en esta recuperación que me parece muy valiosa de lo que serían los movimientos populares en su trabajo va dejando rastros históricos de luchas de resistencia contra hegemónicas históricamente ahí van dejando su sedimento y cómo van quedándose en las comunidades y cómo estos espacios de resistencia que están en tensión permanente con la mirada hegemónica en turno ahora neoliberal pueden ayudarnos a rescatar también la mirada a una educación escolar y no escolar me parece que una de las cosas que tendríamos que hacer desde una pedagogía que le apuesta a la liberación tendría que ser mirar estas formas de acumulado cognitivo como me atrevo a llamarlo que viene de esta tradición de resistencias que pueden ser resistencias enormes como la revolución cubana o la revolución sandinista hasta estas pequeñas resistencias de las asambleas en Michoacán indígenas o las asambleas que me ha tocado trabajar en Oaxaca o las asambleas de los barrios de la Ciudad de México ahora pensando en que acaba de pasar el 19 de septiembre estas asambleas que se quedaron en el pasado de los años 80 de la Ciudad de México ¿dónde están estos acumulados cognitivos que pueden ayudarnos a hacer esta traducción dentro de la escuela fuera de la escuela pero que nos den esperanzas o alternativas las asambleas y las asambleas la verdad es que cuando estuve hace dos tres meses y mucho más ahora a mí me asombra una cuestión comparado con hace algunos años ¿sí? que es que las preguntas que ustedes hacen articulan lo académico con lo político preguntan sobre esa articulación esto no ocurría en otra época ¿sí? entonces esto es casi para decirles bueno contéstenlo contésten esa pregunta tan complicada o sea qué bueno que se hacen la pregunta qué bueno que se hacen la pregunta ¿no? Respecto a a mi experiencia personal y no es una experiencia personal sino que es más bien una experiencia colectiva yo no creo en las experiencias puramente personales la verdad no creo o sea creo que por ahí una persona se destaca más pero me parece que cuando una persona se destaca más en realidad detrás siempre hay un trabajo de muchos otros hay un trabajo colectivo claro depende de donde lo haga que se hace en una universidad o lo hace en una empresa en donde o de qué manera lo hace lo hace en un espacio de pura competencia ¿sí? entonces a lo mejor el que se destaca lo hace a costa de los otros es el meritócrata ¿no? el que logra el mérito logra a costa de que los otros se caigan de la pirámide entonces eso por un lado pero por otro lado yo tuve siempre una vinculación fuerte con la CETERA la CETERA es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de la Argentina y desde hace muchísimos años tengo una vinculación con la CETERA la CETERA es como si fuera la CENTE digamos por por sus posturas y tiene una larga tradición de lucha y siempre de alguna manera digamos desde que en un momento organizé le regalé un sabático a la CETERA una vez para organizarle su instituto de investigaciones y estuve en muchos eventos internacionales de la Internacional de la Educación que es la reunión de todos los sindicatos de educación del mundo en donde la CETERA y Brasil juegan un papel importante y bueno y la CETERA siempre ha tenido una práctica política porque siempre y siempre les estoy hablando desde los años 70 cuando se funda la CETERA hay una postura política y luego durante toda la dictadura militar hubo dirigentes de la CETERA que están desaparecidos hay una importante cantidad de dirigentes docentes que están muertos o desaparecidos que eran luchadores sociales al mismo tiempo que maestros que docentes de todo el país y después durante los años 90 la década en que se instala el neoliberalismo en la Argentina los docentes llevan adelante una lucha primero hacen una gran marcha vienen marchando de todo el país hasta la ciudad de Buenos Aires y luego instalan unas carpas en la plaza central como si fuera el Zócalo en la plaza de Mayo instalan unas carpas y hacen un ayuno que duró muchos meses que había turnos de maestros que venían de diversos lugares del país y creo que tanto Alicia como Marcela estuvieron y lo vieron y que ayunaban para lograr que hubiera que su salario llegara a un nivel de dignidad porque cuando se instala en los 90 el neoliberalismo no podían pagar el boleto del pasaje del camión para llegar a la escuela había bueno y entonces en ese momento yo en esa época fui era diputada y entonces tuve mucha vinculación con ellos y con el que lograran ese primer aumento salarial que se llamó incentivo y que existe hasta ahora y que ahora bajo, 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 bajo bajo, bajo y ahora ya está al borde de desaparecer bueno entonces la verdad es que la vinculación entre lo académico y lo político para mí es de mucho tiempo porque el asunto es que el sindicato de los docentes siempre tuvo una postura política de política educativa ese nunca separó el tema salarial del tema político educativo y de hecho cuando en el año 2006 fines del 2005 yo asumí como directora general directora general de cultura y de educación se llama el ministro de educación el secretario de educación de la provincia de Buenos Aires porque ese fue el lugar que tuvo el que organizó el sistema educativo argentino que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento allá por el siglo XIX entonces le dejaron ese nombre entonces cuando yo tuve la suerte de asumir ese cargo y tener un gobernador además que acompañaba la política educativa sacamos una ley que fue la ley de contrato colectivo de trabajo la ley de paritaria a mi me asombró mucho que estando en Chile el año pasado no el sindicato se llama el sindicato de profesores el de Chile colegio de profesores pero si una persona de la educación que me estaba haciendo un reportaje me dijo acá en Chile no sabemos lo que es eso que es una convención colectiva de trabajo porque Chile tenía instalado el neoliberalismo desde hacía mucho tiempo bueno el asunto es que cuando estuvimos en el ministerio en la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires una de las primeras cosas que hicimos coordinado con el sindicato fue establecer por ley y por una ley específica luego la ley de educación de la provincia el contrato colectivo de trabajo pero y la paridad paritaria la reunión paritaria de ambas partes Estado y docentes permanente con un temario que siempre es un temario que es un temario de política educativa en donde el tema salarial es un punto de la política educativa les voy a contar una anécdota hace un mes en el mes de enero bueno ahora ya tenemos un gobierno que es un gobierno bien neoliberal lo dice además no estoy contando cometiendo una infidencia y entonces desde el mes de enero el sindicato pedía que se reuniera la paritaria nacional y no se reunía en el mes de agosto finalmente la convocan y entonces la convocan con temario abierto con lo cual cuando el sindicato ve que es temario abierto hacen el temario y ponen muchas cosas una de ellas era la capacitación docente que era ley que estaba acordada en la paritaria y cada acuerdo de la paritaria tiene fuerza de ley estaba acordada la capacitación docente y además por la ley nacional de educación la capacitación docente es gratuita en servicio y obligatoria pero que está haciendo actualmente el gobierno empezó a repetir lo que hacían en la década del 90 que es a ofrecer la capacitación docente a sectores privados y otorgar puntaje para el salario de los docentes a cualquiera a muchos que vienen ahí a ofrecer capacitación docente entonces cuando los miembros del sindicato dicen no esa capacitación docente no o sea hemos acordado una capacitación docente de calidad famosa palabra con estas características y ahí la primera respuesta que hubo del propio ministro fue no 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 vamos a cumplir esa ley acá es que estoy entrando un poquito en el tema de la legalidad democrática etcétera que después lo voy a tomar digo no vamos a cumplir esa ley con lo cual ahí digamos había qué postura podía tomar el sindicato una era decir bueno las instituciones no sirven para nada este ministro no quiere cumplir la ley y la otra que fue la que tomaron fue decir es el ministro el que no quiere cumplir la ley vamos a hacer cumplir la ley vamos a ir a la justicia fueron a la justicia para hacer cumplir la ley nosotros nos vamos a hacer cargo de que esta ley se cumpla ¿sí? quien no quiere cumplir la ley quien no quiere cumplir las leyes de educación gratuita común obligatoria ¿sí? es el neoliberalismo es el neoliberalismo son los gobiernos neoliberales los que no quieren ¿sí? que se cumplan las leyes y lo que tenemos que hacer es hacer que se cumplan esas leyes el sistema de educación pública mexicano logró logró a pesar todo lo que sabemos que sufre que ocurre a pesar todo eso ¿sí? logró si lo comparamos con el colombiano con el chileno con los muchos centroamericanos tener una integridad esa integridad hay que defenderla ¿no? no digamos caer en que está basado en leyes liberales por lo tanto no vale la pena sostener estas instituciones no vale la pena sostener la escuela no vale la pena sostener las leyes fundamentales de nuestro sistema de educación pública hay que obligar a que se cumplan ¿no? hay que defender la gratuidad de la educación hay que defender que todos los latinoamericanos ¿sí? puedan tengan acceso ¿sí? y se cumpla íntegramente su derecho a la educación porque la categoría derecho a la educación es una categoría actual es una categoría que surge con la legislación internacional de los organismos internacionales después de la segunda guerra mundial ¿sí? esa categoría no se manejaba antes la educación como un derecho universal entonces la legislación internacional garantiza ese derecho universal y eso es lo que hay que defender mientras tanto hay organismos como la OCDE la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico ¿sí? que es una organización llamada la llaman la vez pasada hablé con ustedes con los que estuvieron hace dos tres meses en el seminario de eso es llamada la organización de los países ricos ¿sí? es la organización netamente neoliberal del organismo de las Naciones Unidas y es una organización que sin que se hayan derogado los derechos los derechos universales del hombre y del ciudadano convenidos después de la segunda guerra mundial entre los cuales está el derecho a la educación sin embargo la OCDE ¿sí? de él deroga ese derecho ¿de qué manera? poniendo en 1997-98 a la educación como un bien transable es decir como un elemento del mercado y convocando obligando mejor dicho a los países miembros a que liberalicen totalmente la compraventa de educación y que retiren al Estado del control de la educación de hecho vale la pena que sigan las reuniones que hay continuamente si la de Davos que hubo hace dos meses sobre educación superior lo que se habló de educación en Dubái en la reunión anual de los grandes empresarios del mundo es decir que sigan este tipo de reuniones que son permanentes y en donde se discute de qué manera repartirse el sistema de educación pública el sistema moderno de educación pública el sistema de educación pública es el sistema educativo moderno entonces en esas alternativas de la posmodernidad que va termina siendo la del 1% que tienen donde se concentran los capitales del mundo entonces digamos verdaderamente la vinculación entre educación y política a mí me parece que que no es una novedad sino que es un descubrimiento que hacemos todos en todo caso descubrimos que la educación y la política están íntimamente relacionadas que es imposible que en todo caso uno puede tener una actitud de negación hacer como que la educación o un discurso pedagógico no tiene que ver con la política y es aséptico ahí es donde hay que pararse con mucho cuidado a mirar cuál es la política que está detrás de la asepsia porque que hay una política la hay cuando dicen bueno lo que pasa con las universidades es que están politizadas bueno a ver que me digan cómo se hace para que algún discurso cualquiera humano no tenga el tejido del hilo político ahora hay una relación de poder acá establecida o sea ¿por qué estamos nosotros sentados acá? cuando ustedes están con sus alumnos hay a ver si yo yo hablo y por cosas circunstancias de la vida digo una palabra resulta que tiene un peso es una relación de poder yo les puedo hacer todo un verso sobre la asepsia de la educación pero lo estoy diciendo desde una postura de una relación de poder ¿no? entonces ahí es donde me parece que la postura de descubrimiento y luego de toma de postura ¿no? porque el problema es que cuando uno reconoce la presencia de la política reconoce la propia postura de poder cada uno de los que está acá tiene una postura de poder frente a otros seguro ¿sí? y entonces ese reconocimiento y también la decisión de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿dónde me coloco? ¿no? ¿y dónde coloco a los otros? Ahora en cuanto a porque esta es toda una temática que estuvo en las preguntas luego otra temática que está en las preguntas que estuvo en la de Marlene que estuvo en la de una compañera anterior que planteó el tema de las alternativas no neoliberales y bueno ¿cómo podemos consolidar alternativas digamos penetrando lo social etc. ahí donde lo que decía Marlene respecto al conocimiento acumulado ¿no? al acumulado cognitivo creo que dijiste los saberes acumulados diríamos seguramente nosotros yo creo que hay saber acumulado yo creo que hay digamos hay saber acumulado cercano o sea ha habido en América la tiene experiencias importantísimas y la sigue habiendo y ha habido después de muchísimos años experiencias estatales que fueron distintas fue distinta es distinta la experiencia en Venezuela que la experiencia en Ecuador que la política educativa en Venezuela sonana que la ecuatoriana que la boliviana que la brasilera que la argentina que la chilena son distintas pero nuevamente tienen la me sale voy a hacer la palabra las contradicciones fundamentales que abordan son las mismas ¿sí? son las mismas entonces digamos me parece que hay que ver eso por un lado es el que tienen una actitud y un objetivo de emancipación comparten el objetivo de emancipación y también comparten la defensa de la soberanía educativa y eso sí es muy importante porque en América Latina hay pérdida de la soberanía educativa hay pérdida de la soberanía educativa ¿no? es decir cuando cuando nosotros encontramos que no sé mucho se ve con los niños ¿no? es decir que cuando uno a mí me ocurre yo quiero llevar llevo a mis nietos al cine y salgo espantada ellos por suerte también aunque sea por el buen gusto pero uno lo que ve es una invasión ¿no? es una invasión de un lenguaje bélico de un lenguaje desintegrador de la sociedad tremendo ¿no? y en donde es decir nuestros países no existen nuestras sociedades no tienen presencia esos son golpes fuertes a la soberanía educativa es decir quién sabe qué hacen los niños cuando se meten en internet lo cual está bien que se metan en internet es la biblioteca de Alejandría pero el tema es ojalá uno les pudiera enseñar a ir por los buenos caminos lo que uno no puede hacer es decirles no camines tienen que caminar pero hay que enseñarles los buenos caminos ¿no? ahora por ahí se topan con cada cosa y todo eso va siendo pérdida de la soberanía educativa si le agregamos los paquetes de conocimiento que entran ya a las instituciones educativas y no solo a las experiencias de educación no formal también ¿sí? es decir que vienen de bueno yo tengo sigo con el con el tema de Monsanto porque Monsanto que por cierto le acaba de comprar Bayer ¿no? y todos los que están acá espero que sepan que Bayer fue el que fabricaba el gas durante el nazismo esa es Bayer y Bayer acaba de comprar Monsanto ya casi ni se disimula entonces que lo que fabrica Monsanto es veneno entonces Monsanto en la Argentina está en las escuelas están las escuelas del litoral argentino pero están las escuelas introduciendo contenidos introduciendo contenidos no le basta con vender fertilizantes es decir con envenenar a una parte de la población sino que además se meten los contenidos no es solo publicidad paquetes de contenidos que vende a las escuelas públicas está interviniendo en las elecciones de varias facultades de agronomía en la Argentina hay en la Universidad de Buenos Aires hay una lista ahora pronto va a haber elecciones la facultad de agronomía ya está la influencia de Monsanto esto no es poca cosa entonces en ese mundo es que a mí no me cabe duda de que de que hay que entender que hay que defender la escuela y que tiene un lugar el maestro y luego podemos hablar sobre la capacitación docente y la necesidad de que seamos nosotros los que ayudemos a que se constituya un nuevo sujeto docente porque el maestro del siglo XIX el maestro el normalista todos los que somos normalistas estamos formados en la educación moderna pero ahora hay que transformar las instituciones ahí es donde no estaría de acuerdo con el abandonar totalmente el sistema escolar y empezar desde cero desde la base de todo porque me parece que lo que ahí lo que planteaba el compañero porque me parece que lo que hay entre el abandonar las instituciones que tenemos y el construir alguno otro que no sabemos que es en el medio de eso no es simplemente que lo que hay es la organización la sociedad que imaginaba Ivani dicho o una sociedad de la libertad sino que lo que hay lo que habría es una sociedad en donde los más poderosos se apoderarían o digamos lo que harían sería organizarnos a todos nosotros terminar de organizarnos a todos nosotros como si fuera la sociedad imaginada por Robert Owen como es decir a todos los desorganizados a ver el presidente de mi país siempre Macri él dice hay una publicidad que dice vamos a ser todos cuando se sume uno y el otro y el otro y el otro o sea los individuos cuando sea una sociedad de individuos no de organizaciones nada organizado no de sindicatos ni de partidos políticos ni de ni de grupos sociales no no de individuos entonces si nosotros decimos las instituciones vamos a hablar del sistema escolar decimos el sistema escolar no sirve es decir la escuela no sirve los maestros no sirven lo que tenemos con los profesores no sirven entonces vamos a empezar todo de nuevo cuidado porque el poder no tenemos nosotros el poder lo tienen otros eso es lo que pienso entonces claro desde donde partir para generar alternativas hay que partir desde dentro de la selva desde dentro de la selva en el medio de la selva uno no ve el cielo pero hay que partir desde dentro de la selva desde el lugar donde uno está desde ese lugar y desde el lugar donde uno está generar alternativas junto con otros tratando de ver por encima tratando de mirar el conjunto tratando de sacar la cabeza pero en ese sentido me parece que la experiencia acumulada la experiencia importantísima acumulada por los gobiernos latinoamericanos los gobiernos populares así como las experiencias que México es un país ejemplar en ese sentido las experiencias populares que se siguen haciendo siempre que hace que donde hay mucho muchísimo de las comunidades y que hay para aprender muchísimo entonces me parece que hay que aprenderlo porque la historia sigue la historia sigue y cuando haya oportunidad de hacer algo más general no es simplemente que la experiencia uno la traslada la experiencia particular y situada uno la traslada a política de Estado no es así no es así es decir los gobiernos latinoamericanos populares no es que tomaron experiencias y dijeron esta es la mejor ahora la hacemos política de Estado no la política de Estado es otro registro pero es un registro que se nutre de muchas experiencias que hay que ir haciendo y acumulando de muchos de esos AMERES acumulados que luego se articulan de una determinada manera y termina siendo por ejemplo la maravillosa experiencia de Bolivia por ejemplo que es una experiencia a nivel de Estado es maravillosa como experiencia educativa bueno esto ahí lo dejamos para poder seguir compañero la doctora Pontón coordinadora de la doctora de la de la buenas tardes bueno hay una pregunta muy concreta ya habló un poco de bueno si ha estado un tema recurrente ha sido la educación pública y habló de que en un momento la discusión era si el Estado tendría o la discusión fue si el Estado era el monopolizador de este proyecto ahorita se reconocen otros actores que de una u otra forma están incidiendo ya se hablaron de las alternativas de las que va desde ONG organismos internacionales en este momento que estaría definiendo el carácter de lo público ante la presencia de estos actores creo que se nota ¿verdad? bueno son dos preguntas la primera tiene que ver con la cuestión que tocabas acerca de estas referencias entre uno y otro de nuestros gobiernos y peor aún entre quien está a la cabeza de ellos de pronto entonces ¿qué piensas de los medios alternativos y su papel como dispositivo de educación y de ahí la posibilidad de una educación digital crítica que salve de la mera instrumentalización de los recursos como parte de una reflexión y aprovechamiento de los mismos y con esto pues poder cerrar brechas en los lugares donde trabajamos algunos maestros que es en el medio rural bueno bueno